Para nosotros es una inmensa satisfacción haber cumplido 40 años el movimiento cooperativo como Banco Credit Coop. Son 40 años de una trayectoria creo que intachable, sorteando dificultades que hemos pasado durante estos 40 años, dificultades económicas y conlleva eso a dificultades sociales, pero bueno, el banco fiel a su estilo, fiel a su doctrina en defensa del cooperativismo, ha llegado hoy por hoy ser uno de los principales bancos del país, por eso es motivo de orgullo estos 40 años.